y qué tal gente y otros estamos aquí en un nuevo vídeo y pues bueno como dice en el título vamos a probar la batería de este celular que es el redmi note 8 pro este me acaba de llegar hace poco y pues bueno quería probarlo para que ustedes están pensando en comprarlo pues vean qué tal que tal jala y pues vamos a probarlo en el call of duty y pues si el vídeo es apoyado podría subir de algún otro juego en específico y bueno por el momento este voy a jugar con con un meko este y vamos a ver qué qué rollo a ver cuánto cuánto aguanta la batería que son 4500 miliamperios y pues así más o menos se dan una idea de lo que de lo que va a aguantar y este más o menos le calculo yo como unas seis horas de puro juego y este como aquí las configuraciones por ejemplo en gráficos están en alta por defecto yo no le he movido creo que no se puede mover a no sé si se puede igual este lo voy a dejar aquí en alto y este vamos a jugar unas cuantas partidas para ver qué tal qué tal jala el juego y también para que veamos el rendimiento que pues muchos decían que se calentaba y que eso pero pues no eso es puro puro este invento que la verdad yo en lo que lo he estado probando no no se calienta o al menos este cuando se está cargando es cuando un poquito como que se se nota el cambio pero pues no es nada del otro mundo igual este no le pasa nada y si el vídeo es muy apoyado pues como les digo vamos a hacer tal vez de otro otro juego que es el Tug Mobile y este pues vamos a ver ah perdón este me choqué me voy a meter a los Battle Royale por ejemplo y pues no voy a poner todas las partidas ya que se podría hacer muy muy tardado y lo más probable es que lo ponga en cámara lenta tal vez algunas partidas si las ponga un poco más comentadas pero por el momento lo voy a poner este en cámara rápida y así que sea más más sencillo para no tener que grabar tampoco tantos vídeos ya que pues me imagino que van a pasar a pesar demasiado y pues aquí como vemos está al 99% estaba al 100 cuando lo cuando empecé a grabar y este para que vean que no estoy mintiendo la hora también son las cuatro cuatro y media así es que casi una hora exactita así es que vamos a subirle el brillo aquí más o menos a la mitad para que se vea chido ¿no? que se vea que jala bien mamalón entonces vamos a esperar a este wey que está jugando creo y pues vamos a empezar una partidita mientras yo creo que voy a a mandarle mensaje a otra persona que también se supone que iba a jugar y pues ya para darle comienzo aquí que pues ya tiene como tres partidas que comencé no está muy muy difícil controlado pues ya que jugaba el free fire o a lo mejor son pinches bots pero pues vamos a ver ahorita a ver qué tal están las partidillas a ver si saco una chida y lo más probable es que si quedan algunas de sobra pues las voy a subir en otro vídeo más adelante y creo que voy a tener que jugar una en lo que llegue a este wey porque veo que está jugando entonces voy a un multijugador porque son las más rápidas voy a jugar duelo por equipos que son las que terminan más rápido y vamos a ver qué tal bueno pues aquí ya estamos de regreso y vamos a ver qué tal aquí en el mapa del barquito no hombre creo que a este le puse creo que si le puse capturar la bandera no aquí un poco un lagazo mamalón de los buenos que no podían faltar a mí me tiene la calabacía la calabacía se me olvida que aquí luego te llegan de repente como cinco y empiezan a vaciar todos y te dejan como coladera a ver esos lagazos ah no manches ah soy bien manco me matan los bots ahi esta ahi esta primero sin morir ahi esta, ahi esta, vamos bien, vamos bien llevamos ya una marchita mamalón aquí de dos kills Y a ver si no me lleven como 5 por aquí No me senten para Un balazo le pegué a este güey Órale güey porque está aliviano Vamos a capturar este lado Ok ya lo capture Pálmate güey que te estoy haciendo a ver cabrón Que pedo que pedo No cabrón ya nos ganaron que onda con eso Que no tengo amigos o que O acaso son bots Pasa nada aquí Ya más o menos como que voy Entendiéndome más a la jugada Pero Ahí viene uno Órale güey Alivianate Ustedes me dieron mi Mi bajita Tengo Que no me dé este güey porque si no No cabrón ya me voy a activar un arma malona cabrón Hijo mano uno que quiere ser pro aquí y vienes tú a calabaciarla cabrón Ok de pura muna esto porque se pasó de lanzal güey Órale Vamos a sacar aquí No maté a nadie No Tú eres mi compa Porque vamos a capturarla güey No se ni que ganara Estos pinches changos Ah aquí hay otro Ya ni siquiera sé de dónde me están disparando Digo ya no sé ni quiénes son mis compas ni quiénes son mis enemigos Alagazo mamalón Pero eso no impide que te capture la pista bandera güey Ah me mató este güey Este man Disparando a lo loco así como yo Bueno al menos no soy el único bot aquí Síguelo 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 Eso carnal Eso Muy buena muy buena Todavía no me desbloqueé mi arma malona esta Que ni siquiera la había visto Apenas me la equipé Y pues como había jugado puro Battle Royale Ah Casi me sacan los frijoles aquí Eso, eso, eso No amigo Es que aquellos güeyes nunca me ayudan Parece que estoy solo Tengo esta bazooka De veras no la había visto Ah ya perdimos otra vez Ah es que esos vatos no No hacen nada la neta Pero pues bueno Ahora sí vamos a Vamos a probar el Battle Royale Que es el que más me Me estuvo gustando Y por lo que estoy sintiendo ahorita Creo que si se está calentando tantito Pero pues también Estoy grabando Y pues sí Se tiene que calentar un poquillo Aparte también estoy en un lugar cerrado Y pues hace Se encierra el calorcito Y pues por lo mismo también Igual en un lugar cerrado no se calienta tanto Porque también he estado jugando en mi cuarto Pero pues ahorita para grabar Me vino a otro lado Y pues aquí sí hace bastante calorcito Y pues así normal jugando En mi cuarto no No se calentó tanto Como ahorita Y pues como digo también Puede ser que es porque esté grabando Y pues yo creo que ahorita Sí voy a A poner la La cámara rápida Como ven miren Me llevé el MVP Sí La neta sí tenía Puro equipo de bot Y pues ya ni pet Uno que ni siquiera mató nada Ya cuando menos no me siento tan manco Así es que Pues ahí Me puedo llevar una buena Una buena Referencia Vamos a canjear aquí Ah ya canjeé la despensa acá Ah no sé aquí Ah perro me regaló este wey A ver Pues ya cuando menos me sirve para algo Como vemos aquí 96 No ha bajado mucho Y pues Han sido como 10 minutos Que estuve jugando Se podría decir Sí como 10 Y pues ahora sí Vamos a hacer un Battle Royale A ver qué onda Vamos a ver qué rollo Ahorita le ponemos ¿Eh? Que serme los pinches chingadasos Que serme los pinches chingadasos Ahorita lo voy a poner Cuando ya estemos en el avión Porque pues nada Quiere ver el pinche lobby Que Que pues está bien aburrido Voy a poner nada más El El pinche La clase La clase esta ¿Cómo se llama? El explorador Que es el más mamalón Y pues ahorita Y pues ahorita Ahorita vemos Que onda Lo pongo cuando ya estemos tirándonos En el Ahorita vemos que pets Cuando estemos en el En el pinche avioncillo Mientras me secuestro Este del capitán América Le robé el pinche avión A Obama Y pues así A la madre Modo ardilla Activado Y pues ahorita lo pongo Cuando ya estemos tirándonos A la madre Y pues ahorita lo pongo Y pues ahorita lo pongo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.